Este viaje ha comenzado ya El camino puede ser muy duro Sé que fácil nunca lo será Pero tengo la confianza en mi Cristo Que va siempre conmigo Es mi guía Mi más grande amigo Mi meta es más allá Más alto que las nubes Mi marcha es firme porque estoy Conquistando la cima Subiendo con mi líder Jesús, quien en mi alma vive Él es mi Dios y Salvador Conquistando la cima Dejando lo que es malo Es más, es parte del pasado Y sirviendo estoy De la mano de Dios A la cima yo voy En la marcha o en la campa Cuando ayudo al que está perdido Las tormentas pueden atacar Pero sigo la palabra de mi Cristo Luz en este camino Cuando hay frío Es Jesús, mi abrigo Soy hijo del Señor Soy testimonio vivo Tendré el corona porque estoy Conquistando la cima Conquistando la cima Subiendo con mi líder Jesús, quien en mi alma vive Él es mi Dios y Salvador Conquistando la cima Dejando lo que es malo Es más, es parte del pasado Y sirviendo estoy De la mano de Dios A la cima yo voy Mi meta es más allá Más alto que las nubes Mi marcha es firme Porque estoy Conquistando la cima Subiendo con mi líder Jesús, quien en mi alma vive Él es mi Dios y Salvador Conquistando la cima Dejando lo que es malo Es más, es parte del pasado Y sirviendo estoy De la mano de Dios A la cima yo voy Y sirviendo estoy De la mano de Dios A la cima yo voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!